teníamos que practicar la 8 y la 9 no y el plan hoy explico hoy 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 en este momentico de hoy explicó cómo hacer la 8 y la 9 para entregar la otra semana correcto es que me es con el mismo todos nos vamos con el mismo ya vale pero si no lo vamos a hacer más claro porque más trabajo y no hay ya no tiene más aprendizaje ya lo que han ido haciendo es como como el aprendizaje que me interesaba que ustedes tengan o el dominio de esa herramienta bueno qué otra pregunta hay muchachos buenos días el comando cuando cuando decís que hay que explotar el dibujo en mi auto card como está en español yo no puedo encontrar descomponer ahora recuerdo una cosa para todos siempre que tú pongas rayita abajo y el comando en inglés funciona no importa en qué idioma esté todo tocar rayita abajo y el comando en inglés y él te va a funcionar es más cuando lo hacemos así rayita abajo y el comando en inglés y le damos enter pues el comando funciona y si le damos escape y le volvemos a dar enter ya te lo muestra en el idioma que tenga todo toca ya te puedes dar cuenta cuál sería en español aunque se llama descomponer pero eso es otra forma de saber cómo es el comando en el idioma que no tengas lo escriben inglés le da enter en 30 de a 3 enter y ya él vuelve y te lo muestra pero ya te lo muestra en el idioma que esté instalado el autocarro listo muchachos quién más tiene alguna pregunta pero dudas ya no tienen dudas que bien bueno si van cayendo en cuenta de alguna pregunta pues simplemente me lo van nombrando listo yo sí quiero recalcar varias cositas que he visto para que lo tengamos en cuenta y pues no vaya a haber malentendido de acuerdo yo abro este autoca y les muestro algunas cosas por ahí cuando estaba colocando el rótulo dale cuando uno explota el rótulo de este porque se borran los nombres pero es que nunca debemos de explotar el rótulo no no lo explotamos porque si tú lo explotas deja de ser bloque al dejar de ser bloque vuelve y se vuelve líneas y atributos les pierde las propiedades de lo que tú hayas escrito nunca nada nunca más nunca más el rótulo y el rotulo siempre va a estar cuando lo insertemos queda como un bloque y va a seguir siendo un bloque siempre por lo menos en lo que nosotros trabajemos de autocarro cuando lo explotamos cuando tú de pronto a partir de ese quieras crear otro rótulo si el tuyo era una 3 y lo quieres volver una 4 pues lo explotas le pones el tamaño más grande lo acondicionas mueve las cositas y lo grabas con el nuevo nombre y listo pero de resto no nunca vamos a explotar el rotulo ni los bloques tampoco excepto cuando hacemos el detalle no hay problema bueno alguna otra pregunta si profe yo tengo una inquietud dale dale que pasa que cuando estaba colocando las cotas no me aparece a mí la por defecto el esa cota que usted o sea me aparece en blanco cuando voy a crear la nueva entonces no hay una como predefinida a ver te aparece en blanco cuando vas a crear la corte el tamaño es cuando cuando en el vídeo se explica aparece una que está como por defecto no y a partir de esto se empieza a crearla a mí no me aparece como puedes compartir tu pantalla o estás en celular y si profe yo les comparte la y miremos iremos a ver qué te está pasando por favor y recuerden muchachos y ya la otra semana nos vamos de parcial no ok te grabas y derivadas al piso no te quiso compartir algo pasó no te quiso ok bueno ese dibujo está en blanco si quieres abre uno o haz una figura de cualquiera y la cota va a ver que pasa rectángulo listo bueno vamos a ver de cuanto quedo para hacernos una idea antes de que lo acotemos distancia de i y toca una esquina y la otra una esquina en diagonal de la otra la diagonal y la diagonal por favor para saber cuanto bueno 135 listo ahí nos sirve si lo fuéramos ojo antes de que nos metamos a dim vamos a calcular la escala si le fuéramos a poner el rótulo de la 3 está la escala de calculadora sería es 150 que tiene el dibujo más o menos por 14 dividido a mil para que queden metros dividido a mil y entra 2.1 entonces ahora vamos a anotar en la flechita en diagonal listo mira en tu caso observa que tienes no tienes el estándar sino que tienes ISO entonces que pasa cuando tenemos ISO no multiplicamos por 14 sino que simplemente dividimos por mil o sea 150 dividido a mil me daría punto 1.5 si quiere entonces dale modificar dale modificar ah yo hago el cálculo acá si no me equivoqué en la operación 150 del papel dividido a mil a punto 15 si listo entonces donde dice FIP abajo donde dice USE OVERALL ESCAPE OFF donde tiene el 1 ponle punto 15 listo y cambiémosle en PRIMARY UNIT de una vez PRIMARY UNIT la pestaña que dice PRIMARY UNIT pongámosle ah ya está dos decimales perfecto y vamos a la que dice símbolos símbolo narro y pongámosle el diagonal eso cada que ustedes lo pueden hacer con la que ustedes quieran ok 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 setcurrents y ok y ya acotemos a ver como nos va setcurrents el botoncito de arriba a la derecha listo ahora acotemos lineal y ahí hasta el otro y listo ahí te quedo preguntas o sea ahora sí cuál es la duda cuál es la duda ah entonces sino que yo estaba haciendo un dibujo de estos y no me aparecían ni la hizo ahora apareció la hizo pero no recuerdo qué dibujo estaba haciendo y no me aparecía nada o sea no ninguno ok entonces mira cuando te pase eso que no te aparezca ninguna te vas a un dibujo donde aparezca alguna la copias y te vienes al dibujo donde no te aparece nada y la pegas y ya automáticamente ya sigue existiendo en ese nuevo dibujo ah vale bueno gracias al profesor a mí vale alguien más tiene alguna duda recuerden muchachos que no hay problema si se van las tres horas aclarando dudas lo importante es aclarar esas dudas para que ustedes no 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 se frenen pues y puedan hacer las cosas como como yo las estoy proponiendo hay el tiempo suficiente para explicar y hacer y poner y bueno lo que sea necesario pero aprovechen los espacios donde pueden preguntar cero preguntas vale bueno entonces mientras que dime la verdad todavía no me queda muy claro cómo sacar las áreas o sea yo tengo todo el plano pero a la hora de yo o sea a veces hay como como huecos entre las puertas o cosas así entonces no me deja sacar bien el alinón entiendo muy bien cómo hacerlo pues tiene estás en celular o estás en computador en celular bueno entonces voy a explicar acá explicar acá con un dibujo cualquiera de acuerdo bueno pues gracias bueno entonces miremos la pregunta de la compañera voy a compartir aquí pantalla pregunto ¿están viéndome un tocado? sí profe ok gracias bueno voy a abrir un dibujo cualquiera de un compañero que me haya enviado por ahí vamos a este que tiene listo vamos a mirar aquí bueno entonces ¿qué sucede? supongamos supongamos que necesito sacar el área el área de esta habitación como pueden ver pues la habitación tiene un metido aquí que es el espacio del armario y tiene como otro metido acá que es el espacio de la puerta entonces ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación es que usted cree una capa que la va a llamar áreas o la va a llamar sombreados como usted quiera yo voy a decirle LA de layers quien quiera le da LA o quien no quiera darle LA pues va acá arriba y aquí dice layer properties y la misma cosa entonces puede decirle nuevo la va a llamar áreas áreas le pongo un color diferente digamos que le voy a poner este magenta para que se note bastante y le digo que yo quiero trabajar en ella lo he visto bueno y repinto repinto lo que ya tengo entonces llamo polilínea y empiezo de aquí de este final polilínea de este final hasta un cuartico iría hasta este final por este final por este final y lo repinto lo repinto todo el espacio en el cuarto y claro entonces ya tengo aquí tengo aquí un objeto que me encierra el área que me interesa entonces que hago voy a ponerle un sombreado y una vez a esa a esa figurita entonces cual es mi otra recomendación ahí como hay una cama y hay un armario que no queremos que que se sombre que se sombre entonces tanto a la al armario le voy a hacer al armario un rectangulito también que más o menos lo cubra y le voy a hacer a la cama una figura que más o menos la cubra que me repinte la como repintar la cama pero todo lo estoy haciendo en la capa de áreas entonces tengo una figura que me delimita la cama una figura que me delimita la el armario y una figura que me delimita la habitación como tengo tres figuras tres polilíneas entonces voy a trao sombreado hatch escojo ya no escojo pit points sino seleccionar objetos CL object y toco el que es el repintado del armario el repintado de la pieza y el repintado de la cama y observen que él solo me sombró solo me sombró el espacio que estaba libre me dejó libre no me tapó la cama ni me tapó el armario entonces de esta manera yo ya tengo el sombreado de lo que me interesa ah que ese sombreado no lo quiero sólido sino que lo quiero con diagonales entonces usted va y lo cambia por algún diagonal y aquí quedó muy grande entonces le pongo aquí punto uno ya quedó más pequeñito no todavía está muy grande entonces le pongo punto cero uno y empiezo a buscar algún tamaño que me guste o que me llame la atención digamos que ahí me gustó bien pero no quiero poner diagonales sino que quiero poner como si fueran baldosas entonces pongo este de acá ah quedó muy denso entonces le cambio el tamaño pongo punto uno este con punto uno está mucho mejor y listo ya tengo aquí tengo aquí mi sombreado ahora ese sombreado pues también lo meto a una capa puedo dejarlo en la misma capa área si quiero hasta ahí está claro cómo sacamos el área ahora cómo las creamos ahora cómo las sacamos pues hay que hacer un texto entonces vamos a hacer un texto por ejemplo aquí el compañero tiene problemas de los textos están muy pequeños para este rótulo que él tiene aquí estos textos están demasiado pequeños él debería de corregirlos porque estaría mal y las cotas están muy grandes demasiado grandes entonces vamos a arreglarlas ¿cuál es el tamaño de los textos? hemos trabajado que siempre sea entre 2 a 3 milímetros ya usted decide qué tamaño quiere de esos voy a suponer que yo quiero 2 para que no sean tan grandes de escalde calculadora ah bueno primero que todo miremos cuánto ocupa el dibujo distancia y aquí hasta acá mi dibujo ocupa 24 24 escalde calculadora 24 que ocupa mi dibujo dividido punto punto 4 que digamos que fuera el papel un papel no punto 35 una una 3 una 3 da 68 68 no es comercial ¿cuál sigue hacia arriba? 75 significa que este rótulo este rótulo cuando yo lo traiga debería crecer 75 le digo insertar busco el rótulo que el compañero tenga formato de llama y aquí en escala le pongo 75 porque ese fue el cálculo que me dio y lo arrastro listo aquí quedó ah bueno él lo tenía vertical no me va a caber horizontal no hay problema lo arreglamos es uno de menos y paso esta fachada la paso para acá abajo para que me quepa aquí abajo y listo ahorita la guardamos bueno guardémoslo de una vez bien mover previos mover esto de este final y aquí perpendicularmente al muro esto ya quedó en línea ya quedó alineadito listo y ya sé ya sé que este dibujo va a ser para escala 1.75 entonces le arreglo la escala acá le pongo que en escala tenga 1.75 por ahora 1.75 ok para nosotros los dos puntos ahí bueno entonces ¿qué sucede? arreglemos las cotas porque están gigantes están gigantes para este rótulo las cotas deberían de estar muy proporcional a estos textos mire esto está gigante esto está más pequeño entonces ¿cómo calculamos las cotas? cal de calculadora 75 que es la escala del rótulo por 14 por 14 dividido mil eso es lo que hemos hecho siempre ¿no? y me da 1.05 entonces me voy acá anotei la flechita en diagonal escojo estándar modificar y le pongo aquí 1.05 ok securrents y aquí no pasó nada porque él hizo esta con otra que no se llama estándar sino que no la llamó 1.50 entonces vamos a hacerlo con vamos a cambiar la que se llama 1.50 a ver cómo nos va pues voy acá escojo la que él había creado 1.50 modificar aquí debería ser 1.05 me fijo en las decimales dos decimales me fijo en el símbolo listo ok y claves y mire ya las cotas quedaron más pequeñas quedaron proporcional al rótulo todo ya esto es más legible es más presentable que que lo que se tenía antes ahora esta de aquí que quedó por allá arriba porque él la había movido porque no le cabía porque las quedan muy grandes copias propiedades y cuando tú copias propiedades ella se se acondiciona ah y quedaron por arriba entonces la tocas y la arrastras y la pones para que quede sobre el mismo nivel simplemente arrastrarla epa no quiere dejarse arrastrarla entonces yo veo ok por las buenas ya listo esta que no cabe porque esa no va a caber ahí esta si podría yo decirle a él podría decirle bueno ahí si alcanza cabrón la toco me paro cuando aparezca el punto rojo move with leader y le digo que se mueva con flecha con la flecha y la pongo por acá por ejemplo listo ya quedó ya quedó más presentable esto ya es mucho más presentable esta debería estar metida acá porque no está bien que esté por allá afuera si quieren la pueden mover la ubican acá esta debería estar en línea con esta y listo ya quedó bien entonces ya las cotas están de buen tamaño ahora los textos dijimos que 2 milímetros entonces calde calculadora 2 milímetros de metros es .002 .002 por 75 que la escala del rótulo da .15 significa que esta letra en las propiedades debería tener .15 .15 y listo ahí ya creció mire esa letra ya es una letra de un buen tamaño de un buen tamaño para el trabajo en este rótulo es que todo todos los tamaños dependen del rótulo del tamaño del rótulo o la escala del dibujo que es la misma cosa entonces como yo ya sé que ese es el tamaño voy con match le digo esta propiedad póngasela a esta póngasela a esta póngasela a esta póngasela a esta y listo ya arreglé todos los ya arreglé todo mi dibujo ya le arreglé el tamaño de las cotas ya le puse un rótulo a escala ya puse los textos a un tamaño bueno ahora pongamos las áreas ¿cómo saco el área? pues tengo dos tengo dos formas o yo se las aceptaré de dos formas la primera es que usted tenga un texto tenga un texto ese texto lo convierta express tool lo convierte en en mt ya le voy a decir por qué observe que si a este texto yo le doy doble clic vamos a ver si este es un mt si yo me paro al final y le puedo dar enter y él baja es un mt en este caso mire que le doy enter y no baja si yo le doy enter no baja en cambio cuando le digo express tools convert tu mt y lo toco no le pasa nada físicamente pero cuando le doy doble clic y le doy enter estoy abajo entonces como estoy abajo ya puedo escribir la palabra área y le pongo igual si quiero igual y estando ahí parado le digo control voy acá donde dice file campo file y busco aquí uno que se llame object objeto hago clic en este botón y cuál es el área de todo mi cuarto pues este de afuera este rectángulo de afuera este de aquí lo toco le digo que con dos decimales y ok y mire que automáticamente me botó el área de esa habitación 7.2 ah y usted quiere verlo como metros cuadrados listo entonces métase aquí aparece al final dígale m y escriba el número 2 sombrero y aquí hay un iconito que dice super índice y ya queda arriba esto lo amplía aquí para que quede más anchito todo esto lo sombrea y lo centra igual que un procesador de texto entonces ya le queda ya le queda la habitación con su respectiva área voy a sacar el área de este cuarto de acá el área de este cuarto de acá antes polilínea empiezo a repintarla final 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 profe siempre toca hacer los bordes así con polilínea si es la forma más fácil porque a veces uno ya te vamos a poner la otra opción sino que a veces molesta mucho entonces es más sencillo esto pero ya les voy a mostrar la otra opción ahora listo ya tengo ya tengo todo el cuarto entonces le doy match ma para que copie propiedades de este le copie sobre este puedo copiar este texto para no estar escribiendo me paro en él bueno no copio propiedades entonces lo toco digo le digo express tool convert 1mt y lo toco y listo ya quedo ahí con ver convert enter así lo cogió profe disculpe ese tamaño tiene que ser el mismo en el que está la letra del rótulo el tamaño está entre 2 a 3 milímetros no más grande porque ya son demasiado grandes y no más pequeño porque ya menos de 2 es muy pequeño profe y el tamaño de los títulos como sería 4 o 3 podemos o sea podemos sacar textos normales en 2 y tamaño de títulos 3 ah listo profe listo voy a cambiar el área de este entonces control F esa es la otra forma control F objeto seleccionar lo toco los decimales ok y tú ya me botó el área ya tengo el área de esta recámara llamemos esta recámara 1 recámara 1 y esta llamemos la recámara 2 aquí amplio si no me cabe me traigo el m2 al lado pues cuando estás escribiendo lo copio lo pego listo ahí ya estaría las áreas alguna pregunta sobre las áreas muchachos por ejemplo la pregunta del título aquí le podríamos poner planta planta casa entonces DT para hacer un texto mido para que quede justificado me paro aquí cuando me pregunte altura bueno primero la calculo calcula ahora 3 milímetros que quiero de texto .003 por 75 que fue el rótulo da .225 DT mido lo pongo por aquí .225 y coloco aquí vista vista superior vista superior casa escala 1 75 entre y enter entonces ya ahí me quedó mi casa con el título bueno pues cometí un error que se lo monté a los ejes pero pues ya lo acuerdo listo listo esto se es mostró y listo ya ahí quedó ya quedó la ya quedó ya quedó esta parte con su título pues los títulos más grandecitos que los que los textos de adentro ¿Alguna pregunta está ahí muchachos? Profe las áreas se pueden hacer con un cuadro esa es la otra opción que les acepto que usted vaya y le diga anote table por ejemplo que quiere dos columnas seis filas si después hay que cambiar lo cambiamos y lo ponemos por acá y quedó gigante no importa le da escape le dice escalar y la pone un poquitico más pequeña bueno ya la puse demasiado pequeña ya le digo cuáles el tamaño que debería tener y la ponemos por aquí por un ladito podemos mover el rótulo más hacia la derecha para que me quepa aquí la la tablita ahora cuál es el tamaño de esta tablita pues si la letra que yo estoy poniendo aquí esta letra tiene punto quince de altura pues esta casitita también debería tener por lo menos punto quince o un poquitico más le digo escalar esto más o menos lo hago a ojo y aquí R de referencia lo que mida de aquí hasta acá arriba punto quince y listo ya esa tabla esta tabla está a un buen tamaño para meterle la información ahora que información la voy a meter ahí pues le doy doble clic aquí y aquí estoy recámara recámara 1 aquí estoy recámara 2 recámara 1 recámara 2 entonces entonces que pasa acá al frente yo puedo colocar las áreas entonces me paro aquí en esta casilla y estando ahí aquí hice file campo entonces cojo campo le digo objeto selecciona y voy y lo toco y le digo ok y tú ya me botó el área de esa recámara 1 y lo mismo hago con la 2 y así sucesivamente campo o leo cundo control f que es la misma cosa y voy y cojo la otra área y ok y ahí ya me quedaron las áreas ahí voy a poner el abandono sin querer control f seleccionar ahora ¿por qué meto eso en una capa? porque si después yo no quiero ver estos bordes yo no quiero ver estos bordes pues simplemente bueno esto no debería ser en la capa área primero me va a apagar simplemente le digo la y apago la capa áreas me cambio de capa apago la capa áreas yo ya no veo los bordes pero la información sigue estando aquí ya no digamos que es el problema de esas líneas que repinté ¿pero fue necesario sombrear todas las áreas? no yo espero que sombreen por ahí unas 2 o 3 para que me muestren que saben sombrear nada más bueno ahora la otra pregunta al compañero que si tengo que repintarla siempre no me explico vamos a suponer en este baño en este baño en este baño yo podría hacer una línea que me tape la salida del hatch de un comando que se llama bpoli ya les voy a mostrar f3 una línea aquí que me tape ya tape ahí entonces estando ahí si yo le digo no pero tendría que tener oculta las tendría que tener oculta las bueno para el sombreado simplemente tapo y le digo h le doy tip point y le hago un clic adentro entonces mire que él detecta él detecta todo lo que lo que lo delimita y no lo pinta pero como hay ocasiones que lo pinta pues recurrimos a la otra opción de repintar ¿de acuerdo? pero si usted le hizo un hatch y le hace clip y no le tapó las cosas y no que le quedó bien pues lo deja ya le quedó bueno no tiene problema entonces esa es otra forma de hacerlo ahora esto se supone si está en una capa bloques si está en una capa que se llama bloques si si yo apago la capa de bloques ya no veo los bloques sino que veo mis áreas todas mis áreas entonces yo estando aquí también apagaría la capa de ejes para que esto me quede así libre para que me quede así libre entonces tapo donde hay huecos momentáneamente tapo aquí tapo aquí y tapo aquí ya no tengo huecos por donde se me salga un comando que les voy a enseñar entonces estando así tapadito si yo le digo ve poly ve poly y le doy pick point y le hago un clic adentro mire que el túnel me detectó me detectó el área y al detectarme bueno acabo que me quedaron las puertas primero que todo tengo que apagar las puertas le apago las puertas listo ahora sí le digo ve poly pick point profe y esas polilíneas que está usando para eliminar las áreas tienen que ir en otra capa o solo se usan para sacar el área y luego se pueden eliminar nunca las vamos a eliminar porque si las eliminas se pierde el área por eso apagamos la capa y mira cuando yo hice el ve poly me creó una nueva figura si ves con la forma del área entonces esta es la otra forma de crear el área con el comando ve poly ve poly ya tú decides con qué comando lo haces si va repintando o lo haces con ve poly listo hasta ahí alguna otra pregunta muchachos alguna pregunta cuando uno le da ve poly ya sale el área ah bueno cuando tú le das ve poly se crea un objeto y como esto ya es un objeto ya puedes sacar el área a partir de ese objeto puedes decir aquí sala sala darle pararte en el otro control F seleccionar y vas y lo tocas que es este de aquí y ese ya te bota el área porque es un objeto es como si hubiera hecho un rectángulo sino que él lo encuentra pues a partir de la información que esté ahí profe ¿podrías repetir eso otra vez? claro y más falta hagámoslo en la aquí en la en esta cocina hagámoslo en esta cocina apago lo que lo que me moleste para poder trabajar puertas ventanas y ejes por ahora y bloques listo ya no hay información ahí entonces construyo una línea que me delimite el espacio me delimita aquí me delimita acá y me delimita acá para que no se me vaya para otro lado listo estando ahí le digo ve poly ve poly pick point y hago clic acá dentro entonces él automáticamente encontró quien lo delimitara y enter entonces ahí se creó un nuevo objeto mirá ahí está creado como ya es un nuevo objeto si yo me paro acá digo cocina 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 y me paro en la otra celda y le digo control f objeto seleccionar y voy y lo toco él me bota el área de ese objeto y ese sería el área de la cocina 4.4 metros cuando debemos de utilizar ve poly cuando es la mejor forma para utilizar ve poly cuando necesiten sacar el área a partir del cruce de varia información me explico supongamos que yo tengo por acá un círculo a ese círculo le cruzan unas líneas también le cruza le cruza otro círculo y me dicen necesito el área de este pedazo de este pedazo de aquí nada más entonces hacer líneas es muy verraco porque ya tenemos curvas aquí entonces se vuelve muy complicado entonces ¿qué hace uno? pues llama ve poly ve poly bit point y le hace un clic adentro y mire tú él automáticamente encontró la forma como ya encontró la forma enter él creó un nuevo objeto que es una polilínea y como ese es un nuevo objeto yo lo puedo mover y llevármelo para cualquier lado o puedo sacarle el área decirle hacer un texto pararme aquí y decirle área área control F objeto y tocarlo y ok y él me bota el área mire me dice que ese pedacito de figura tiene 14.5 metros cuadrados entonces cuando son cruces de muchas entidades y tiene curvas la mejor forma de sacar el área es con un ve poly bueno hasta ahí alguna pregunta muchachos eh profe yo tengo una duda pero ya es referente a las siguientes entregas es que no tengo no tengo muy claro a ver profe le puedo compartir un momentico sí pantalla me falta dale vale gracias ahí está viendo profe ya está cargando vale listo ya acabo bueno profe es que esto fue lo que yo le envié para la entrega 6 que es la planta con bloques algunos textos algunas áreas la fachada con algunos hatch pues correspondientes cotas y un corte pero pues yo en este momento la verdad no estoy seguro si el corte se incluía en la 6 en la 8 lo que es el corte y el detalle corte va en la 8 y detalle va en la 9 entonces sí ah bueno a ver la 7 yo fui el que le escribió el correo preguntándole por la 7 que era el bloque de la puerta y el pomo pero pues o sea ese fue el bloquecito que yo usé eso sí ya lo que llevan acá ahí ya está la 7 cubierta sí señor la 8 sería según lo que me dice el detalle el corte ah bueno el corte o sea que me faltaría la 9 el detalle el detalle pero ya voy a explicar los dos aquí en esta clase lo explico explico tanto el corte como el detalle ah bueno profe muchas gracias era eso es que no tenía muy claro como que le debo que ya tengo no hay problema solo agrega de una persona tanto al corte como a la fachada porque las personas eh le permiten visualmente hacer proporción de las alturas a uno ok profe vale ah bueno profe muchas gracias ok bueno alguien más tiene alguna pregunta muchachos bueno si no hay preguntas continúe profe y en el caso que nos pidas eh restar las áreas ah ok entonces se hace de la siguiente manera hagamos una supongamos supongamos que aquí tengo un área total profe no estás profe no está compartiendo ya comparto gracias supongamos aquí aquí tengo un área total que me está cubriendo tanto el comedor como la sala tanto el comedor como la sala pero vamos a suponer que vamos a asumir gráficamente que este rectángulo que voy a hacer aquí es como el espacio destinado para el comedor nada más este rectángulo entonces que pasa yo aquí yo podría decir bueno voy a ponerlo acá área área total área área sala y comedor comedor entonces la sala y el comedor para mí sería este rectángulo que escoge todo sala y comedor entonces le coloco aquí control F objetos lo selecciono y lo toco ese es ese es el área de la sala y el comedor pero si por acá necesitarás restarle restarle el espacio que dejé como comedor restárselo a estas dos entonces aquí coloquemos aquí sala menos menos comedor y bueno necesito una fila antes de eso insertar row listo voy a poner esto por aquí acá voy a sacar cuánto mide el comedor primero porque tengo que tener los datos comedor entonces cuánto mide el comedor pues me paro aquí control F seleccionar objetos y voy y toco el área del comedor que sería esta entonces yo ya sé ojo ya sé que la sala y el comedor miden 13 metros pero el comedor solito mide 3 metros y pico ah que me dicen cuánto es la sala menos el comedor sería una operación de celdas igual igual eso hay que traerlo con tablas la única forma es con tablas igual a lo que esté en esta celda y esta celda se llama B7 B7 menos lo que esté en esta celda y esta celda se llama B8 y enter ella me dice que son nueve y pico y eso es correcto entonces de esta manera puedo hacer cálculos entre diferentes áreas ya sea sumarlas o restarlas o lo que sea con celdas porque no hay una forma que aparezca automático como está apareciendo aquí de otra manera no la conozco y lo he intentado de muchas cosas si la hay pero en la muestra pero no queda escrito me explico yo le puedo decir a él área a de adicionar o de objeto y toco el más grande tú me lo vota el verde está correcto enter ese es sustraer o de objeto y toco el más pequeño y me lo pone café y aquí él me bota el área de lo que esté de color verde 9.7396 y eso es correcto me lo votó y cuando yo le doy enter pues ya se acabó el comando pero no quedó escrito en ningún lado en cambio cuando lo hago con campos y celdas queda escrito esa es la diferencia yo aquí la tengo la C podría venir y copiarla control C y después pegarla donde la quiera pegar y él me la acepta pero sería de una forma manual y pues como me interesa que ustedes optimicen el manejo de la herramienta o lo que hagan pues ya de la forma más óptima pues la forma más óptima es con campos preguntas ahí profe la calza la fachada el corte y lo demás tienen que estar en un solo plano en un solo lo estamos metiendo en un solo rótulo sí voy a hacerlo acá voy a hacerlo voy a aprovechar este que tiene este que cogí de un compañero y voy a hacerlo aquí bueno hasta ahí alguna otra pregunta muchachos bueno profe o sea que nosotros en el plano ya veríamos pues obviamente el plano la fachada y lo nuevo sería el corte y las áreas ¿no? lo nuevo sería corte áreas y el detalle ¿cómo así detalle? ya lo voy a explicar profe y eso vendría en el parcial también en el parcial entrar sí hasta el detalle hasta lo de hoy ¿alguna pregunta? bueno entonces voy a antes de entrar a explicar a explicar los nuevos temas voy a hacer otros comentarios digamos que estaba aclarando dudas un problema o algo que he visto es lo siguiente muchachos hay gente hay gente que se va para el archivo de Adriana se open y abre el archivito de Adriana eso está bien porque sobre él estamos sacando la información pero están haciendo la siguiente jugada y les está quedando mal hecha las cosas entonces voy a corregir esa duda o ese bloques y ahora vamos un rato voy a coger cualquier dibujo arbitrariamente con uno cualquiera cojamos este comedor de una cafetería escojamos puede ser el piano puede ser este pianito vamos con este pianito control C lo copian se va para el dibujo donde estamos trabajando o donde la persona está trabajando y le dice y lo pega cuando lo pegamos pues nos damos cuenta que llega normalmente llega gigante llega gigante le digo gigantesco entonces la gente ¿qué sucede? es un piano en la vida real aproximadamente mide unos 50 de ancho entonces vienen y la gente ¿qué está haciendo? lo está escalando a ojo digamos ojo menos lo ponen ahí así hay a ojo lo meten aquí digamos que el piano va a quedar aquí por la sala ah no está muy grande entonces lo he escalado otro poquito lo ponen en 0.5 y ya quedó mejor el pianito voy a quitar este de aquí para poderlo poner aquí y lo rotan y lo ponen donde lo piden poner 180 y digamos que lo ubican aquí y aparentemente aparentemente se ve bien aparentemente se ve bien entonces como yo ya le había dicho que si yo tocaba el bloque y aquí no me aparecía uno ya me daba cuenta que estaba malo vean algunos vean algunos que han hecho explotar y después de explotarlo vuelven y lo vuelven bloque lo que lo llaman piano o como quieran llamarlo le ponen el punto de inserción aquí lo seleccionan listo y le dicen convertir a bloque y ok y ya cuando yo voy lo toco dice uno pero yo no solamente lo toco muchachos que me diga uno sino que yo lo mido y verifico que que la figura tenga la medida que debe tener en la vida real entonces yo le digo distancia y voy y mido el piano y mido de aquí hasta acá y en este caso me dice 1.20 y yo sé que un piano mide 1.50 pues este dibujo está mal hecho ah que ya dice uno sí pero está mal hecho porque lo trabajo pésimamente ustedes deben de llevar las figuras al tamaño real ah que usted no sabe cuánto mide un piano pues busque en internet la medida de un piano y ya eso también no consigue lo que sea sin embargo en todas las diapositivas en las diapositivas que yo les he compartido están las medidas de todas las cosas que ustedes necesitan de los lavamanos de los inodoros de las mesas de todo están las medidas ahí y si no está si falta alguna que creo que no debe faltar ninguna pues la buscan en internet o si en su casa existe un piano pues mide el piano de su casa y se da cuenta cuál es la medida real pero las cosas tienen que estar con la medida real ese es el primer problema que he estado viendo en los últimos dibujos lo han cuadrado para que aparezca uno pero está mal hecho segundo problema que les encuentro si yo este piano lo voy y lo meto a otra capa digamos que lo meto a la capa bloques mire que él siguió con el mismo color y él debería coger el color de la capa bloques si yo a la capa bloques a la capa bloques me da por ponerle un color anaranjado pues los bloques mire que los demás bloques si se pusieron anaranjados este piano tuvo una parte que sí otra que no entonces ¿qué sucede? pues hay que darle doble click al piano decirle que lo va a editar y arreglarlo como les enseñé ¿cómo les enseñé? pues les dije explote el elemento seleccionen todo pasenlo para la capa capa cero color bilayer llérenlo al tamaño que tiene que ser referencia lo que mida de aquí lo que mida de aquí hasta acá 1.5 cierro y salvo ya este bloque ya está arreglado ya coge el color coge el color de la capa donde donde él debería estar y está en tamaño real si yo voy y lo acoto pues tiene que darme el tamaño real 1.50 eso es verdad ah que aquí lo hice con muchos decimales pues entonces trabajé con las cotas que tienen dos decimales y listo entonces ojo los bloques deben de estar tamaño real y en su respectiva capa en la capa que sea al único a los únicos bloques que les estoy aceptando que le capen el tipo de línea esas son las curvas de las de las puertas porque las curvas de las puertas no nunca las pone continuas sino discontinuas a esas si toca toca cambiar el tipo de línea dime podrías repetir como lo meto a la capa de bloques es que cuando yo hice el mío no me o sea no me metían todos después de haberlo editado o sea cuando tú lo editas cuando tú lo editas primero que todo no puede ser bloque cuando lo estás editando si está como bloque pues no te va a dejar entonces lo explotas y que todo esté en la capa cero eso es lo que hace que cuando lo cambiamos de capa y que el color sea bilayer estas dos condiciones bilayer y cero si cumples las dos condiciones cuando tú coges el elemento y lo metes a otra capa él va a coger la información de la capa mira si yo lo paso a la capa hatch pues queda con ese sombrado si lo paso a la capa roto lo queda con ese color y así sucesivamente coge las propiedades de la capa así es no metía áreas se puso el color de áreas si quedó claro o explico con otro bloque si profe si es si claro o si explico con otro si quedó claro ok listo bueno muchachos que otra pregunta hay por favor ustedes ojo esos que están guardando las cámaras como que hay gente que en esta piecita en la vida real en esta piecita que es una piecita que mide mide 2.30 2.30 en este sentido por 2.50 en el otro pues aquí no hay forma de meter una cama doble entonces hay gente que ha hecho lo siguiente que coge la cama la pone aquí la escala la pone más pequeñita y si no yo ya metí una cama doble ahí ahí me cabe no esto está malo me cabe porque usted la escaló pero si usted va si usted va a un centro comercial y compra esa cama no le va a quedar nunca en ese cuarto claro él me la muestra así y cabe entonces yo que hago yo toco ah no dice uno entonces no no trabajo hoy en los bloques y mido porque no solamente lo toco sino que también lo mido una cama de aquí hasta acá debería medir dos metros y está midiendo uno cuarenta o sea que no está mal hecho el bloque está mal escalado se debería medir entre uno noventa a dos metros vamos a ver si logramos aquí también está mala ¿eh? ochenta no nunca una cama mide un ochenta siempre mide de uno noventa en adelante pues ya esta habría que arreglarla ¿cómo la arreglamos? pues la edito le doy doble clic la edito y hacemos puedo hacer una línea para dejar la referencia que mide dos metros ya sé que debería llegar hasta allá le digo estrés estirar estiro de aquí hasta acá voy a dejarlo sin tanto sombreado entonces ya la arreglé ya la puse el tamaño real si voy y la mido si la mido pues mide dos metros dos metros dos metros dos metros por uno cincuenta uno cincuenta uno cincuenta uno cincuenta está bien listo entonces ya está buena salvar entonces ya la cama ahí sí ya quedó con el tamaño con el tamaño real listo muchachos con respecto a los bloques para que no vamos a tener ese inconveniente si usted tiene bloques malos en su dibujo pues la calificación de bloques pues obviamente no queda buena así usted lo haya llenado de todos los bloques que sean no me interesa que usted lo llene de bloques me interesa que los bloques que estén puestos sean de acuerdo a lo que es la vida real listo alguna pregunta está ahí bueno voy a hacer el corte voy a hacer un corte para que se hace un corte muchachos pues para poder mostrar la información que va por dentro en mi fachada no es corte porque lo veo yo me paro afuera de la casa y miro hacia la casa y veo la fachada veo todo veo la puerta veo las dos ventanas y efectivamente veo la puerta y veo las dos ventanas entonces en la fachada no tengo problema pero que pasa si yo quisiera mostrar quisiera mostrar por dentro del baño como son las cosas por dentro del baño voy a hacer una línea esta línea que acabo de hacer ahí por ahí voy a hacer el corte entonces como por ahí voy a hacer el corte debo poner un símbolo que diga que eso es un corte entonces vamos a ver si tengo un simbolito por ahí utilizamos alguno de los de Adriana digamos que voy a utilizar este simbolito hay varios símbolos que sirven para corte hay varios símbolos que sirven para corte digamos que vamos a utilizar este acá listo entonces me meto un dibujo nuevo F7 en ese dibujo nuevo voy a pegar el simbolito que me traje de donde Adriana entonces ¿cuál es el tamaño que debería tener este símbolo? el tamaño que debería tener este símbolo es si la letra es de 2 milímetros de 2 milímetros esto tiene 2 y esto tiene 2 pues sería 2 y 2 serían 4 o sea que la altura de este circulito pues por lo menos debería ser 5 milímetros al A y aquí R referencia lo que mida de aquí hasta acá punto 0 0 5 5 milímetros un stem ya él quedó ahí de 5 milímetros si lo mido si le digo distancia lo mido de aquí hasta acá pues efectivamente me dice que es 5 listo esto debería ser un atributo vamos a decir si viene con un atributo si no hay que volverlo un atributo no, no hay que volverlo un atributo entonces porremos este porremos este ahora normalmente los cortes estas flechitas van para donde vaya el corte entonces voy a rotarlo uno debería tener 4 simbolitos de corte les digo por qué 90 voy a hacer el corte para mirar de abajo hacia arriba o de sur a norte este simbolito insertar define attribute definir atributos lo voy a llamar A1 corte default voy a ponerle A justificación medida altura 0 0 0 2 y lo pongo por aquí en el centro y después lo muevo hacia arriba ah que es que me está quedando bueno ahí caben si ahí alcanza a caben listo este va a ser el corte voy a dejarlo no le voy a poner los textos de abajo voy a ponerlos siempre básico ahí y pongamos una rayita para indicar que pues que hacia acá haría el sentido del corte esto todo lo muevo al 0,0 hacemos lo mismo que con cualquier bloque verifico que las unidades de inserción sean metros porque si trabajan 2 metros listo ya está todo listo lo meto a la capa 0 color bilayer tapa 0 y ya quedó listo bueno entonces ya teniéndolo ahí lo grabo voy a llamarlo corte corte y como sé que este corte como sé que este corte va de norte a su lado por el N es norte sur por el sentido lo guardo en mis documentos donde usted lo esté guardando ya usted decide listo cierro mi dibujo me paso donde voy a poner el corte le digo insertar ¿qué quiere insertar? un bloque que está en donde que está por fuera ¿cómo se llama? se llama corte corte norte-sur ¿cuánto tiene que crecer? 75 veces porque este dibujo esto es que lo no es 75 listo ya está todo cuadrado espero que aparezca el simbolito aquí se demora un fratico no sé por qué se está demorando tanto y lo arrastro cuando lo arrastro lo puedo poner donde yo lo quiera ahí ahí ya me apareció ya lo puedo yo mover ubicarlo pues donde lo voy a dejar como el mismo lo necesito al otro lado la lineecita la puedo recortar un poquito le hago un mirror y ya lo tengo al otro lado y ahí ya está indicando por dónde va a ir el corte a ¿quién va a cortar el corte? a va a cortar una bañera va a cortar nada más la bañera va a pasar por aquí va a pasar por aquí y por acá va a cortar una nevera parte de la cocina y listo entonces vamos a hacerlo ¿cómo lo hago? copiar copio todo esto lo pongo aquí a un ladito borro lo que no me sirva borro lo que no me sirva pues voy simplemente una copia hago una línea horizontal que va a ser mi base mi piso le digo extender bueno voy a explotar antes que todo explote todo esto listo extender hacia este ¿qué quiero extender? lo primero que veo sería las paredes lo segundo que me proyecta sería esta línea de la bañera pero como no está explotada la explotó extender hacia este la línea de la bañera ya extendí la línea de la bañera este inodoro no se alcanza a ver estas paredes si se verían por aquí pasaría pasaría extiendo estas que estas las voy a ver de fondo las alcanzaría de fondo extiendo esta como no la exploté no me está dejando la extender extender extiendo esta extiendo esta extiendo esta extiendo los muros la cocina extiendo el piso la nevera la marija la nevera y extiendo los últimos dos muros ya tengo acá abajo todas las líneas que me conforman ese corte dijimos que el piso iba a ser de punto 2 o punto 15 punto 2 para abajo ya tengo el piso de algún obce a cualquier media voy a ponerla un metro de aquí para acá y de aquí para acá aquí le múltiplo entonces uno esta con esta y esta con esta y ahí tendría el piso ya tengo el piso sabemos que por ahora voy a poner todo esto en la capa cero capa cero y tipo de línea continua y la ya listo ya tengo ahí delimitada sabemos que la altura de la casa es 2.40 o lo que haya puesto aquí en esta planta ¿cuánto puso aquí? 2.40 entonces le digo 2.4 y aquí tengo la altura del cielo falso como él tiene un techo acá pues prendía la misma forma este techo como ya como él puso un techo pues yo voy a copiar el techo de él no invento lo que lo que no es lo copio este final y lo copio en el techo y ahí por ahí y ahí corte el techo listo corto todas las líneas que pasen hacia arriba entonces ¿qué sucede? vamos a mirar este primer lado aquí es una pared este es una pared entonces como es una pared pues debe estar sombreada porque fue cortada ya pared sombreada listo después de la pared sigue la la bañera y resulta que la bañera sube más o menos 40 centímetros le subo punto 4 aquí tendría el porque hay dos líneas ah porque la pared más ancha porque esta línea de aquí no iría esta no iría y la pared más ancha es así de ancha listo ahí ya tengo la pared corto aquí porque ese sería el corte de la de mi de mi bañera ahí estaría la bañera ya está la bañera después de la bañera sigue otro muro o sea que aquí y ese muro va este muro es entre este aquí este sería el nuevo muro H ya con sombre al muro tal como se me salió miro a ver que está pasando por aquí de tu que ha salido vamos a ver ahí ahí está el segundo muro después viene este otro muro de acá que es el muro creador de las puertas H de aquí ahora no sé si no va sombreado porque no se no fue cortado después sigue este muro de acá solo los cortados son los únicos que van sombreados y aquí se queda una nevera entonces voy a mirar si donde Adriana en los bloques de Adriana hay alguna negra de lado sin embargo yo les envié bastantes dibujitos también en la alzada ¿no? pichón una negrita de lado no hay ni negrita de lado no hay negrita de lado no hay negrita de lado no hay negrita de lado ah está aquí no no hay negrita de lado ok bueno si no la hay me aprovecho de una de estas para poder hacer la nevera la forma de la nevera de lado esto es un banco muy grande esta manija me sirve para ponerla de lado les digo por qué si no hay más vamos a aprovecharnos de esto es lo mismo ese bloque pues lo tendría en un nuevo dibujo lo tendría en un nuevo dibujo escala la nevera tiene más o menos de frente no sé centímetros punto seis la exploto tomo lo que me sirva lo mejor dicho distancia de aquí hasta acá unos cincuenta de alto si está bien bueno depende del tipo de nevera ¿no? voy a agrandar esto un poquito más punto siete vamos a dejar un poquito más grande listo ¿para qué me voy a llevar esta información? capa cero pila color cero para poder tener la referencia cuando pegue aquí en la nevera tener la altura de los tener la altura de la nevera que sería esta y tener la proyección de las manijas la proyección de las manijas que serían por aquí más o menos hasta irían las manijas entonces hago el corte acá esto no iría esto no iría diría que así diría que así diría que así diría que así esto no iría esto no iría y listo ya ahí tengo la nevera de lado ah que las manijas están saliendo mucho listo entonces las corremos un poquitito corto lo que hay que cortar y por aquí y a la división y ahí estaría la nevera de lado ya tengo la ducha aquí iría una puerta pues voy y busco una puerta de las que ya haya arreglado de Adriana una puertita de frente supongamos que las puertas de la casa y una componga esto y podemos quitarle la telaraña y me llevo eso profe después de terminar el corte podrías explicar cómo creamos el nivel de piso o sea no problema cómo se pone el dato gracias ok ok vamos listo y sería la puerta de un lado esto porque que era más grandecita entonces si es más grandecita verifico la medida donde me da la medida pues acá en la planta ya que hasta acá está una puerta de .82 81 y pico cuánto me falta me falta .0625 entonces la edito y la estiro 0625 para que sea la medida real listo cierra aquí salvo ya la puerta quedó perfecta ahí de algún mierda para que me quede la otra lo muevo a su posición y ya tengo el corte ya tengo el corte listo le metería una persona en la fachada ya le mete alguna pues simplemente coge la persona que tenga la fachada que la pongo por aquí esa persona hay algunas personas que están poniendo a las personas a volar ya tienen que estar tocando el piscito y listo ya estaría ya estaría listo ese corte en los cortes solo se sombrean las cosas que queden cortadas mire que esta pared no fue cortada no la sombré la puerta tampoco fue cortada no la sombré a la nevera la nevera si debía estar sombreada porque fue cortada le hago un H y le pongo un sombreo a la nevera diferente al que al de la al de las paredes pues para que no se me confunda aquí tengo un problema de pared de pronto me quedo movida la pared la posición no me quedo muy bien la corro acá ya ya arreglo el problema listo esta línea no iría no saldría todo eso la línea muere aquí muere acá listo entonces que sucede en este plano eso ya no me cabe si yo trato de meter esto acá no tengo donde meternos no tengo espacio pues ya sé que no puedo hacer uno no voy a hacer unos 75 ¿cuál sigue de 75? sigue de 100 pues cojo el rótulo lo paso a 100 lo paso a 100 que cambié la escala ya ya el rótulo quedó mucho más grande ya puedo pero entonces si se cambia la escala del rótulo tendría que volverse a cambiar el de las cotas claro los títulos pero eso es lo de menos ya voy a hacerlo ya sé que entonces calculadora 100 por 14 por eso la de la cota de lo último que uno hace 100 por 14 dividido me da 1.4 entonces voy al ok y le digo que es estándar o el cual tenía que se llamaba y estándar a 50 que se llama 50 es más lo voy a renombrar este lo renombro por fin no me deja renombrar voy a ir ok voy en A renombrar y me dicen 6 estáis lo tomo se va a llamar 1 a 100 porque ya ya quedo para 100 listo ahora si voy a dar aquí aparece 100 modificar le pongo 1 a 4 ya quedo para 1 a 4 no me tocó correr nada quedo bien ahí ahora los textos calculadora 3 milímetros de la beta por por 100 da 0.3 tengo varias opciones ahí selecciono el texto todos los que sean y aquí le pongo 0.3 y ahí se ve el tamaño que es me enseño que las de monte si se montaran pues los muevo vamos a que me montó antes lo pongo un poquitín lo pongo un poquito ahora esto es de acá esto es de acá adentro calculadora 2 milímetros que queríamos dejarle por 100 punto 0.2 por 100 punto 2 entonces lo selecciono o puedo coger 1 cambiarlo primero que la tienes punto 2 abrirte el espacio para que ocupe lo que sea y darle match o crear propiedades y ya las demás empiezan a cambiar a ese nuevo tamaño si alguna está muy muy corrida pues simplemente la muevo listo ya quedó acondicionado esta también debe haber crecido entonces esta en este momento ¿cuánto tiene? tiene ¿qué altura tiene aquí? ¿de qué 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 altura tiene aquí? ¿listo? ¿listo? sabemos que esta quedó de punto 2 entre el de buscar la app y aquí preferencia y aquí hasta acá punto 2 esto ya quedó con el tamaño que es y ya condicioné todo mi plano de nuevo a la escala 1 o 100 ahora ¿cuál fue la pregunta de la compañera? lo del nivel lo del nivel lo del nivel tenemos más cuarto el nivel en un dibujo nuevo en un dibujo nuevo hago un círculo en cualquier parte bueno en el 0,0 círculo en el 0,0,0 cuyo radio sea punto 0,0 15 ya le digo ¿por qué 15? un estén y ahí lo veo ¿por qué 15? porque si yo lo mido de lado a lado distancia de arriba a abajo pues da punto 3 y el tamaño de la letra que estamos trabajando es punto 2 a punto 3 entonces punto queda un buen tamaño le digo lo parto lo parto en 4 le hago el hatch aquí y acá llamo atributo insertar define atribute atribute a 1 se va a llamar nivel va a aparecer la palabra n n más igual 0.0 justificación medidor altura punto 0,0 2 ok lo voy a poner por aquí más o menos por aquí listo ya tengo el bloque creado lo guardo lo voy a llamar nivel nivel planta salvado me fijo que las unidades sean metros las unidades de inserción listo como yo lo hice no tengo problema del 0,0 porque yo le pregunto el 0,0 entonces ya está todo bien voy a cambiar la justificación la voy a dejar como izquierda ya les digo por qué nivel y se lo pongo más pegadito para que crezca de aquí para la derecha y aquí para la derecha salvo me voy a mi dibujo donde estoy trabajando se lo quiero poner aquí digamos que esta sala tiene altura 0 y que este cuarto tiene altura 0,2 entonces le digo insertar insertar busco por fuera rose como lo llame lo llame nivel planta y lo dejé mis documentos nivel planta open como yo sé que mi dibujo está escala 1 a 100 pues yo sé que ese dibujo ese archivito pues tengo que decir que crezca 100 veces lo arrastro lo pongo por aquí y este está bien con 0 pero supongamos supongamos que mi casa es de niveles y los cuartos son más altos entonces en el cuarto le pongo le doy doble clic y le digo que el cuarto está pronto 2 y esto ya quedó ahí entonces ya tengo los niveles de planta me faltaría hacer los niveles de de fachada o de corte entonces igual como hice el nivel de planta igualito a este hago otro salvar como voy a llamarlo nivel de de alzada pero no no lleva este símbolo sino que lleva un polígono de tres lados porque es un triángulo que está aquí y viene hasta acá digamos que tiene esta formica más o menos borro esto hago un rectángulo más o menos el tamaño que debería de ser muevo un poquito esto hacia arriba que no quede un pegado le pongo el texto encima se lo pongo por acá y listo este se va a llamar nivel de alzada ya lo llamé nivel de alzada perfecto le hago un sombreadito pues para que se vea se vea más bonito y lo guardo salvar me voy a mi dibujo le dedico a insertar lo busco se llama nivel de alzada nivel de alzada otro debe crecer cien veces está bien espero que lo cargue y lo arrastro y lo pongo donde lo necesite entonces aquí es cero ahí está muy bien nada que se me está montando con algo pues córrelo un poquito agrande el piso si quiere y lo corre un poquito a la derecha y puede meter la persona ahora adentro ya para que vea una persona por aquí listo y ahí ya está el nivel ah que voy a poner el nivel de acá arriba pues lo copio lo copio y aquí perpendicularmente acá arriba y cuánto es la altura de acá arriba que es 2.4 entonces le pongo que es 2.4 y listo ya tengo niveles de planta y niveles de alzada que sirven para corte o también sirven para la fachada preguntas hay muchas error que algunas están dime profe ahí está la bañera cortada entonces necesita un hatch si tienes toda la razón agreguemosle un hatch al bañero y le ponemos un hatch diferente o cogemos estilo rotamos para el otro lado ya usted juega con los con los estilos digamos que lo vamos a rotar para el otro lado rotemos la 90 ya quedó para el otro lado entonces ya no se confunde gracias bueno alguna otra pregunta muchachos superior derecha donde dice chat escribes el mensaje cero cero profe es que yo te mandé un correo creo que con la plancha 7 y 8 y pues no sé si me quedó bien o mal o porque no me enviaste tampoco una confirmación ni nada no se podría revisar pero ven yo te cambio la pregunta ya está como lo que estoy mostrando acá ah no fue entonces perdón de las 6 y de las 7 porque bueno listo de las 6 estuve enviando retroalimentación hasta la semana pasada ya no estoy enviando más retroalimentación porque es que la gente que está haciendo le hace un medio cambiecito no ve los videos le hace alguna cosita y me la envía y no 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 vamos a pasar muchachos que usted me envíe y que yo le diga que le falta que usted me envíe y que usted me diga no miren lo que dice el enunciado miren los videos y hagan las cosas como están ahí porque pues no tenemos acabadero nunca esto no es una forma de trabajar la forma de trabajar es que ustedes deben de ver el material lo deben de ver el material y y lo que envían pues debe estar de acuerdo a los enunciados que están ahí si el enunciado pide que tenga cotas que tenga niveles y que tenga las cosas pues deben de estar deben de ponerlos muchachos no nos vamos a pasar que cada cada vez que yo miro le faltó una cosa y yo le voy a estar diciendo le falta tal escena si usted no mira los videos donde yo corrijo las dudas y las cosas y no miran el material pues simplemente una sola revisión le hago un solo comentario y una sola revisión si en la segunda vuelve y la envía mal pues ya así se la voy a recibir porque no no tiene sentido que yo haya invertido un tiempo explicando las cosas que los enunciados estén correctos y ustedes no se salten los procesos el proceso correcto es que ustedes vean la información y en este tipo de clases como que son síncronas pues pregunten las dudas que tengan por eso estoy enviando las conexiones de todas las clases la gente del lunes se puede haber conectado hoy y ustedes se pudieron haber conectado el lunes y mañana se pueden conectar de nuevo y preguntar ahí aclaro dudas pero no voy a estar enviándoles devolviendo porque hay gente que le he devuelto hasta 5 veces el mismo plano diciendo le falta esto le falta lo otro le falta lo otro no eso es un desgaste que no tiene por qué ser así miren que cumplen con lo que pido y listo si están las cosas correctas no tenemos ese inconveniente alguna otra pregunta muchachos hay gente que ya me envió las prácticas 9 y yo bueno hasta el lunes no había explicado nada pero antes del lunes ya hay gente que había enviado la práctica 9 y yo no había explicado absolutamente nada pues tienen que esperar a que se haga el proceso ahora si están seguros que así es no hay problema está muy bien que adelanten perfecto pero a esos a todos les voy a hacer una sola retroalimentación veo la información y les retroalimento pero no me la voy a pasar retroalimentando cada vez que me la envíen alguna otra pregunta muchachos bueno entonces voy a explicar el detalle ya tenemos claro lo del corte o alguien tiene alguna duda del corte de como se hace un corte y que se tiene que sombrear en un corte y que tiene que mostrar un corte bueno aquí también faltaría sombrear el piso porque el piso también fue cortado profe una pregunta si uno tuviera el caso de tener digamos que dos pisos el corte serían los dos pisos y solo en uno el corte debería ser en los dos pisos pero si tienen casas con dos pisos estoy aceptando que nomás hagan el primer corte el nivel uno pero legalmente el corte debería ser todo lo que coja si esta casa como tal tuviera cuatro pisos pues aquí tendría que yo ver un corte de cuatro pisos pero para el ejemplo para lo que ustedes están trabajando lo estoy aceptando solamente el primer nivel listo alguna otra pregunta si profe yo este no me queda muy claro o sea que es exactamente lo que debemos sombrear en el corte ok es lo que debe ir sombrado mira esta línea representa el corte estamos de acuerdo si profe entonces esa línea ¿a quién corta? pues cortó por aquí mira cortó esta ventana es más este corte que habría que arreglarle algo porque cortó la ventana no cortó el muro es técnicamente acá aquí pues debería haber una linecita debería haber una línea a los 90 centímetros punto 9 debería haber una línea vamos a hacerlo obse punto 9 que es la altura de la ventana una ventana más bueno tiene 1.1 entonces entre esos dos pedazos aquí esos dos pedazos se debería haber una línea o una doble línea que sería una doble línea de de la ventana porque cortó fue la ventana así así sería entonces ¿qué sucede? habría un hatch arriba que es el corte del muro y habría un hatch abajo que es el corte del otro muro y estaría esto aquí que representaría el corte del vidrio y el marco de la ventana ¿por qué? porque esta línea por donde pasó cortó cortó la ventana ¿qué más cortó? cortó la bañera la bañera por eso la sombreamos se vino por aquí por aquí no cortó nada no cortó nada no cortó nada y por aquí cortó la pared cortó la puerta por así decirlo entonces aquí aquí deberíamos haber marcado una puerta de lado porque cortó la puerta entonces ¿qué sucede? a la altura de esta de acá vendría un hatch que sería el de la parte de arriba de la pared y aquí a esta altura debería venir un pomo vamos a aprovecharnos del pomo que ya tiene una puerta aquí hasta por donde tiene pomo pero yo busco un pomito por acá en alguna vez en el bueno que me la han enviado como si este tiene un pomito y esta si la tiene y acá ven teníamos menos así y por aquí en la mitad de esto aproximadamente a la altura de este de acá se supone que es asumiendo porque la puerta estuviera abierta está muy bajita pero ahí se vería algo como esto ahí se vería la puerta porque se vería la puerta y los pomos por aquí por aquí esta línea pasó mira aquí hay una puertica entonces debería deberse pues por frente a la puerta corto la puerta entonces al cortar la puerta pues esta rayita de la puerta el espesor de la puerta debería tener un sopeadito que lo cambio que lo cambio por uno más gruesito o por uno solo y ya listo ya tengo entonces ya corté la ventana corté la bañera corté el muro arriba corté la puerta esta es como la veo de frente no la rayo porque la estoy viendo de frente este muro lo veo de frente no lo rayo y después sigue otro muro entonces lo corto y después que sigue tum corto aquí esto y esto se supone que es una nevera entonces hacemos el espacio en la nevera y después de la nevera que sigue sigue otra ventana o sea que a este lado acá también debería haber una ventanita vamos a arreglarlo como ya tenemos una ventana acá pues podemos copiar la que ya existe asumiendo que es lo mismo no puedo copiar todo el conjunto el conjunto del muro y ponerlo acá y listo y también me hago el sombreado abajo entonces ahí ya tendría el corte completo y bien hecho ¿qué dedo de sombrear? lo que corte lo que esta línea que yo puse alcancé a tocar como este muro de atrás no lo toca pues no lo no lo muestro en corte y para que se hace un corte pues para mostrar por dentro como es la información en este caso del baño y de esta cocina y las dos puertas como se verían por dentro por ahí ¿sí quedó más claro? ¿profe? o sea que la puerta se hace así de lado por así decirlo no importa que en el plano uno como que haga la indicación de que está abierta no eso sí hay que mostrarla así lo que pasa es que en planta uno las muestra abiertas las muestras abiertas porque ya es por convención pero cuando ya hace uno cortes la muestra cerrada porque eso lo cortaría si por ahí pasa el corte entonces lo que son esas ventanas en el corte y las puertas esos son los detalles ¿estas rayitas de aquí? sí pues o sea como estoy cortando una ventana pues tengo que mostrar algo ahí que simbolice que es la ventana es más el vidrio ni quiera entraría acá sino que yo moriría aquí y el vidrio moriría aquí esto ahí ya si no que como este ya es tan delgadito pues este no lo sombrero pero este también este también fue cortado o sea técnicamente este aquí debería tener un sombradito y este aquí debería tener un sombradito y esos sombraditos los puedo poner sólidos porque estoy cortando la ventana ¿sí ves? el marco de la ventana listo ahora ya vamos para los detalles ¿qué otra pregunta tienen muchachos? por favor recuerden que el objetivo de estas clases estas clases síncronas es aclarar las dudas que tengan no importa si es desde la primera clase y mi recomendación por favor vean los videos vean los videos que en los videos está toda la información y en las clases profe dime es que a mí todavía no me queda claro o sea lo de cómo cuadrar el tamaño de las cuotas que aparezcan los números sí lo tengo claro pero no sé si ese mismo tamaño tiene que ser el de el del nombre de los espacios y y eso bueno siempre siempre para las cuotas va a ser si es estándar ¿no? o sea si yo me meto en Otei y aquí trabajo con estándar si va a ser estándar siempre será la escala del dibujo del rótulo la escala del rótulo por 14 dividido mil siempre va a ser así siempre que yo trabaje es más la que sería 100 porque si no es 75 ya cambió a 100 siempre va a ser voy a copiarlo acá siempre va a ser escala rostro escala escala dibujo escala dibujo por 14 y todo dividido mil esa es la fórmula esta es la fórmula para para el tamaño tamaño de las cuotas siempre va a ser así tamaño de cuotas tamaño de las cuotas escala del dibujo por 14 dividido mil si estoy con si estoy con estándar con este que dice estándar te voy a poner aquí si estoy con estándar estándar si estoy con estándar porque si estoy con ISO si lo voy a hacer con ISO sería sin el 14 ya solo eso eso es para el tamaño de las cuotas ahora cuál es el tamaño de los textos tamaño de texto tamaño de texto tamaño de texto va a ser siempre la escala del dibujo por por el tamaño deseado deseado en metros porque se está trabajando en metros ese sería ese sería ahora pongamos un ejemplo pongamos un ejemplo para este que sucede deseado en metros usted por ejemplo quiere que la letra quede de 3 milímetros ya dijimos que la letra de los títulos esta iba a ser 3 milímetros entonces sería 100 que para este ejemplo el dibujo tiene 100 y 3 milímetros que yo quiero de tamaño de letra es calculadora 100 por punto 0 0 3 da punto 3 entonces esto aquí daría punto 3 y vamos a mirar si acá es verdad que yo tengo punto 3 yo lo toco le doy control 1 aquí en propiedades en hey dice punto 3 o sea que está bien por eso es el tamaño deseado cuanto desea 1 3 milímetros 2 milímetros 5 milímetros 1 milímetros supongamos que fuera 1 milímetro para estas 1 milímetro para estas entonces 100 por punto 0 0 0 3 0 0 1 que pena pues me haría punto 1 entonces esta eléctrica de aquí debería tener punto y ahí ya quedó que cuando se imprima va a tener un milímetro entonces a este también le pondría punto 1 y ya que cuando se imprima tenga un milímetro entonces esas son las dos combinaciones de fórmulas que hemos tenido hasta ahora preguntas muchachos profe usted como calcula la escala del dibujo de la siguiente manera tomo una distancia del dibujo digamos que de aquí hasta acá y eso me dio 19 metros es calculadora 19 metros que tiene mi dibujo dividido lo que tenga el papel entonces ojo tengo que ir a la vida real cuánto mide este papel vamos a mirar este papel de este compañero cuánto le puso este es un formato a4 él tiene un formato a4 que ahí tiene un error porque yo les he pedido a todos que no trabajemos con a4 pero ¿por qué les pedí a todos que no trabajáramos con a4? pues porque ese fue el que hicimos en la práctica yo necesito que usted practicar hacer su formato por eso no acepto el a4 y aquí creo que no lo dibujo tampoco lo dibujo bueno aquí tiene otro error no dibujo los logos el logo dibujado pero bueno ya él tendrá que corregirlo o si no pues esa parte le queda mal distancia dice que es punto 19 ¿sí ve? punto 19 yo sé que de aquí hasta acá tengo punto 19 en la vida real ese es el espacio que me queda hay gente hay gente que tiene el rótulo aquí vertical el que tenga el rótulo aquí vertical digamos que por x o y motivo me dio por poner mi rótulo aquí vertical vertical pues ya no tengo punto 19 porque esto estaría como así estaría ocupado entonces mido la distancia distancia de aquí hasta aquí el área libre vamos a hacerlo con esta área libre y aquí está acá dio punto 167 pongámosle punto 16 listo entonces hallémoslo con punto 16 escal de calculadora 19 metros que me dio el dibujo dividido punto 16 da 118 significa significa que este rótulo cuando yo le quiera poner el rótulo a este dibujo sería escala 118 pero 118 no es comercial entonces me paso a 150 entonces cuando voy a traer el rótulo lo busco donde lo tenga me llamaba el rótulo y la escala 125 no es comercial si también eso nos podría servir válido aquí se lo rato lo del compañero ah bueno y lo hicimos esto me devuelvo para hacer como se llamaba llamaba formato A4 formato A4 F formato formato A4 ah está aquí listo entonces lo toco acá en escala le pongo un informe y le pongo 125 que es la que está así de comentar perfecto y lo traigo entonces ya sé que en ese formato A125 ya mi dibujo cabe entonces ¿qué pasa? pues cuadrimos las cosas quedó 125 entonces aquí en escala le pongo 125 o acá en los títulos que tenga le pongo 125 entonces el tamaño de letra calculadora 125 por punto 003 que es el tamaño que quiero yo 375 entonces este texto debería tener punto 375 3.75 ya quedó de 375 ah que es que me está quedando muy pegado pues muévalo ustedes tienen espacio para mover las cosas para que quema se para ahí tiene que estar pegado y ya listo solucionado tamaño de cotas vamos a ver las cotas entonces calculadora 125 que es la escala del rótulo por por 14 dividido mil 175 entonces voy acá escojo este que sé que con el que estaba trabajando y le pongo 175 175 ok y close todavía sigue aguantando no hay necesidad de mover nada todavía quedó bien ahí de pronto aquí que se me montó lo muevo un poquitico entonces cojo el dibujo lo subo un poco lo separo un poquito más y ya solucionado eso ahí listo ya tengo ya cuadré las cotas los textos ah esos textos de aquí los quiero de un milímetro calculadora 125 el rótulo por .001 da 195 entonces lo toco y le pongo aquí al hey 195 y ya sé que los demás deben de ser igualitos entonces le digo match este igualito a este igualito a a este igualito a este igualito a este y listo ya quedaron los títulos ahí estos bloques estos bloques deberían estar 125 entonces los paso a 125 ahora aquí como los veo grandecitos pues los puedo dejar o sea si visualmente se ven a un buen tamaño está bien lo que no debe ser muy lo que no acepto yo es que estoy por ejemplo me pongo un texto aquí y un texto que sea tres veces digamos este tamaño hay gente que puesto esto es fácil no se sale de proporciones ¿cuáles son los tamaños aceptados? entre dos milímetros entre un milímetro hasta tres milímetros que son los tamaños aceptados entre uno y tres listo ya acuerde esto ya acuerde lo otro hasta ahí vamos preguntas muchachos profe ¿qué quiere decir en el correo cuando dice que el detalle dice detalle escala 120 puede ser de la casa ya voy a explicar detalles y con eso terminamos la clase de hoy o sea hasta este momento lo único que expliqué fue cortes y corregí dudas y problemas que he visto en los trabajos ya saben que el logo tiene que ser dibujado por ejemplo esta persona pues simplemente el día del parcial pues ese brotulo está malo porque no ha hecho su logo dibujado preguntas muchachos fuera de lo que acabo de preguntar el compañero del detalle que todavía no lo he explicado que ya lo he explicado podría ser también un taller como más amplio es decir muchas compañeras dejaron con ganas de que el taller pueda poder participar también en el taller no lo pudieron hacer como más apertura en la participación de la gente no le pongo ninguna escala al bloque que quiero poner y me sale la figura correcta en cambio si le pongo por ejemplo si mi otro lo está a escala si le pongo 100 al bloque que va a insertar si está muy grande o no no aparece al espacio si los bloques tú los arreglaste si tú los arreglaste al bloque no hay que ponerle escala queda uno a los únicos bloques que se les cambia la escala es al bloque de corte al bloque de nivel de planta y al bloque de nivel de alzada pero los bloques de puertas personas mesas pianos camas y todas las cosas no se les cambia la escala ¿por qué? porque tú tú lo dibujaste o lo cuadraste al tamaño que es en la vida real pongamos de ejemplo la cama tú hiciste que tu cama midiera 2 metros por 1.50 ese es el tamaño real de la cama eso implica que cuando tú la cama la vas a meter a un dibujo no tienes que cambiar el tamaño porque ya está en la escala real los únicos bloques los únicos bloques a los cuales se les cambia la escala es a los bloques de planta a los de nivel a los de corte a los de alzada y al rótulo de resto no hay nada más todos los demás bloques tienen que quedar escala 1 por eso cuando yo toque la figurita aquí tiene que decir 1 y pues debe tener una medida real porque si puede que diga 1 porque algunos ya lo han cuadrado así a como caiga pero no debe decir 1 y el tamaño de ese real por ejemplo esta mesa en la vida real una mesa como esta aproximadamente debería tener 1.40 o 1.50 de ancho vamos a ver a medirla 1.85 esta mesa está pésima no hay forma que usted siente dos personas dos personas en una mesa que mide 85 centímetros de ancho si uno necesita 70 para sentarse una sola persona un asiento ¿cuánto debe medir de ancho? ¿1.07 o qué? ¿qué cosa? ¿esta mesa? de un asiento un asiento debe medir de de 60 centímetros hasta 40 entre 40 y 60 es lo que tú necesitas para sentarte un asiento un asiento cómodo de 50 centímetros 70 cuando es un sillón porque pues obviamente en el sillón uno se sienta mucho debe sentarse teóricamente más cómodo pero todas las medidas se las entregué en las diapositivas es más yo las entrevisté en las diapositivas esta semana y ahí están todas las medidas de ese tipo de cosas y si no las sabemos pues cuando estás en Google ahí preguntamos cualquier cosa y él nos dice ¿no? Rufo, una pregunta los bloques que usted nos mandó están con las medidas que son o sea eso los podemos utilizar en el plano no, ellos no están en la medida que son porque lo que hicieron fue meterlos todos en un solo plano entonces están a diferentes escalas por eso ustedes deben de arreglarlos y ajustarlos los que usted necesite ah, ok gracias ok alguna otra pregunta muchachos bueno entonces voy a explicarlo en el detalle y con eso terminaríamos lo de la clase de hoy y hasta ahí sería lo de lo de evaluar la próxima semana mañana hay conexión de nuevo y así como a los del lunes les envié la conexión digo a los del jueves y a los del viernes les envié la conexión del lunes pues a los del mañana también les envió la conexión del lunes y de hoy o sea para todo el mundo estoy compartiendo las conexiones porque si necesitan preguntar algo pues conéctense y pregunten no tengo problema de que lo hagan listo bueno para el detalle es lo siguiente muchachos un detalle es una parte del dibujo ampliada y se detalla para poder mostrar información con respecto a eso supongamos supongamos que yo quisiera mostrar un detalle del piano por ejemplo yo quisiera acotar las teclas del piano entonces si yo trato de acotar las teclas del piano aquí pues va a ser muy difícil porque queda tan grande el número que no cabe ahí no cabe entonces se me vuelve un complique pero yo puedo construir un detalle del piano entonces se hace un círculo encerrando el área que usted quiere mostrar encerrando el área que quiere mostrar como detalle entonces esa área que yo quiero mostrar como detalle le digo copiar bueno bueno voy a hacer que entre un pedazo de la pared para que también vean que no puede mostrar todo lo que necesita digamos que está ahí bueno muy grande está ahí está bien listo entonces pongo el círculo que va a ser el detalle le digo copiar copio todo a un lado exploto x y x exploto todo ¿para qué exploto todo? para poder decir tr y empezar a tocar por fuera bueno tr tocar el círculo enter y empezar a tocar por fuera del círculo entonces mire que cuando yo toco por fuera del círculo todo lo que está por fuera del círculo se corta todo se corta lo que está por fuera del círculo se corta y lo voy cortando voy cortando voy cortando todo lo que esté por fuera del círculo lo voy a cortar todo lo que esté por fuera del círculo lo corto por eso tuve que explotarlo porque si no lo exploto no me deja cortarlo y lo que ya quede por fuera lo voy a borrar no tengo problema de borrarlo porque es siempre una copia esta es la forma más larga que hay cuando veamos la llave vamos a ver que es mucho más sencillo pero pues hay que explicarle todas las opciones que ustedes pueden encontrar en el medio los textos como tal los textos como tal los voy a quitar para que no se me agranden mucho yo le voy a dar casi que el dibujo listo, ya tengo el detalle ya tengo ahí el detalle de lo que me interesa que es el piano cuando ya tenga el círculo de esta manera que representa esto que está acá lo vuelve un bloque de A B de bloque voy a llamarlo detalle detalle 1 o detalle piano pin point puede ser el cuadrante seleccionar objetos todo esto y delete que lo borre listo entonces desapareció entonces que vas a pasar voy a ese detalle que acabé de hacer ese detalle que acabé de hacer lo voy a poner aquí entonces los detalles siempre los detalles van a ser una escala mucho menor mucho menor que la escala de los dibujos entonces normalmente los detalles son escala 1.30 1.20 1.10 1.15 1.5 1.7 1.75 1.3 1.2 1.1 voy a suponer que yo quiero aquí mostrar el detalle escala 1 1.30 vamos a poner a ver como nos va con 1.30 así no queda tan pequeño es calculadora 125 que es la escala de este rótulo en este momento de este dibujo divido 30 que yo quiero que quede el el detalle eso me da 4.1666667 significa que el bloque que yo acabé de crear que se llama detalle piano debe crecer 4.1666667 para que en este rótulo quede escala 1.30 vamos a decir verdad lo tomo le digo que la escala va a ser 4.16 1.23 4.56 y 1.7 y lo arrastro listo creció muchísimo creció demasiado ahora vamos a ver lo que hacemos pero en este momento en este momento pues en esta escala 1.30 ya yo miraría ya yo miraría si si debo de cambiar de posición algunos dibujos debo de cambiar de posición algunos dibujos para que eso me quepa ahí vamos a mirar vamos a redistribuir el dibujo esto detalle piano escala 1.30 listo entonces voy a acotarlo porque el objetivo de hacer el detalle era poder acotar las teclas que no podíamos entonces le digo acotar y trato de acotarla de aquí hasta acá y me da un valor que dice que es .1 pero cuando yo vengo acá y acoto una tecla del piano me doy cuenta que no es .00259 entonces ¿qué está pasando? pues como esto creció un poco de veces pues ya hay que tener en cuenta cuánto creció entonces ¿qué pasa? hay que crear un nuevo tipo de cota por cada detalle que usted tenga una escala diferente en este caso 1.30 pues tendrá que tener un tipo de cota entonces ¿qué hacemos? vamos acá a la flechita escogemos el que ya teníamos creado que era el 100 le decimos 1.009 lo vamos a llamar detalle detalle 1.30 continuar y acá donde dice primary units escape factor aquí donde dice escape factor vamos a escribir lo que dé la división de 1 sobre lo que creció el detalle 1 sobre lo que creció el detalle vamos a mirar ¿cuánto crece el detalle? 4.16667 es calculadora 1 dividido 4.16667 me da 0.24 ese valor de 0.24 se lo pongo a detalle en primary unit en escape factor 0.24 le digo ok securrent para que trabaje con ella y acotemos ahora si es verdad vamos a acotar por ejemplo de aquí hasta acá ya dio punto 3 y si acotamos de ahí hasta ya cuanto de acá distancia aquí está acá a ver calculadora 1 dividido 4.16667 punto 24 está saliendo mal detalle factor de escala punto 24 que está marcando mal punto 24 punto 24 un punto ancho está bien entonces estoy marcando de aquí mal de este final a este final punto 3 y si cambio de cota ya coto aquí de este final a este final esto es una cota 100 de este final a este final copia copia se llama 1 rayas 7 1 rayas y aquí hasta acá 3.03 está bien entonces miren que ya ya si yo acoto el piano y yo acotar el piano por cualquier lado pero si acoto si acoto el piano de la vida real el real de aquí hasta acá por ejemplo la punto 26 si acoto una de las teclas pequeñitas una de las pequeñitas la punto 01 este es el real ahora vamos a acotar el detalle si vengo acá el detalle y me paso a la cota que cree que se llamó detalle detalle 30 y la coto que aquí hasta acá vean punto 26 que fue el que me dio acá correcto y la tecla pequeñita si acoto la tecla pequeñita me da el punto 1 si me da el punto 1 o sea que ya puedo acotar el detalle sin ningún inconveniente ahora aquí como están tan pegaditas pues optaría por un acotado de este estilo hay un acotado que se llama continuo digo baseline ese acotado me permite ir marcando unos puntos y el automáticamente va corriendo las cotas y el punto 5 punto 8 punto 1 punto 13 punto 16 y así podría ir acotando pues porque son muy pegaditas muy seguidas preguntas hasta ahí muchachos propio o sea que el detalle es coger la parte que uno quiera del dibujo ampliarla pero marcar sus medidas igualmente reales es correcto por ejemplo vamos a hacer un detallecito de aquí en la bañera de esta parte vamos a hacer un detalle de esta parte entonces yo podría hacer un círculo aquí es decirle copiar copiar esta información aquí a un ladito la exploto corto alrededor de por todo alrededor de la figura lo que esté por fuera lo hubo y y y y y y y Listo, por lo que no me sirve. Ya quedo ahí el detalle, lo voy a volver a un bloque, le doy el bloque, lo voy a llamar detalle 2, seleccionar objetos, ok, borrar, supongamos que el detalle 2 lo quisiera poner 1.50 la escala, es calculadora, calculadora, 125 que está el rótulo, dividido 50 que es el tamaño que tiene el detalle, 2.5, entonces detalle 2 debería crecer 2.5, Profe, el círculo de cuánto lo hiciste? Ah, lo hice a ojo, que cubriera lo que yo quería mostrar, ahora no es necesariamente un círculo, puede ser un triángulo, puede ser un polígono, ya les muestro, o sea, qué se pasó aquí, por qué no me cambia, a ver, 2.5, 2.5, eso, lo arrastro, entonces ya aquí este detallito, esta figurita está a escala 1.50, dentro de este rótulo, ¿no? Porque todo lo que manda la parada es el rótulo, listo, entonces está a escala 1.50, entonces ya aquí puedo poner detalle, detalle puerta, puerta, entonces como quedó, como el creció, 2.5 veces, escala de calculadora, 1 dividido 2.5 veces, da 0.4, entonces debo crear un nuevo tipo de cota, la ciudad de la original, muevo, lo voy a llamar a escala a 1.50, detalle, continuar, y dijimos que era 0.4, entonces voy a primar y hoy, si pongo aquí 0.4, 0.4, y me digo que caje con ella, pues si en este momento voy a coto el pomo, y aquí hasta acá, pues me dice que mide 0.05, y si voy a la media real, acá a la puerta, donde tenga el pomo, y le pregunto por la distancia, o lo acoto, acotémoslo, pues tiene que dar también 0.5, 5.5, sino que pues acotarlo acá, mira, como queda de gigante, en cambio en un detalle, pues es más manejable, eso es una ampliación de la zona que yo quiero ver, entonces ya tendría mi plano, mi plano listo con que, con una planta, en esa planta están los ejes, como bloques, están las cotas, organizaditas, tiene textos, tiene áreas, tiene bloques al tamaño real, tamaño que tiene que ser, tiene niveles de planta, tiene un título, entonces la planta ya está lista, tengo una fachada, la fachada tiene personas, tiene sombreados, tiene niveles de alzada, y tiene algunas cotas, tengo un corte, tengo un corte, el corte me muestra sombreado, lo que cortó, lo que se cortó, tengo un cuadro de áreas, si las quiero tener, si no las voy a tener acá, pues las tengo en un cuadro de áreas, tengo un detalle, de lo que yo haya escogido, y el detalle está acotado con las medidas reales, por favor, no vayan a hacer esto, hay gente que llegue y acotan, y aquí está acá, y como no le doy el punto uno, o no le doy la medida que tenía que ser venir, le doble aquí a esto, y borra y escribe, 0.1, y listo, ya hice punto uno, y está bueno, si yo lo mido, y eso no va a estar, si yo lo acoto, y eso no está acotando como esto, está mal hecho, yo no, en ningún momento, en ningún momento, he escrito una cota, son todas las que me ha botado el computador, y son correctas las medidas, y eso está bien, yo no, yo no digito valores, si usted digita valores, es porque está mal hecho el dibujo, está mal hecho el detalle, algo pasa, pero no está correcto, ¿listo? el rótulo, bueno, aquí no está dibujado el logo, lo dibujamos, el logo de Univalle fue dibujado, hice un video solo para eso, entonces, por favor, para que lo hagan, los otros si no, los otros si los quiero utilizar y copiar y pegar, no hay problema, pero por lo menos el de Univalle sí, porque es una práctica que yo estoy validando, y los textos están a un buen tamaño, no unos textos gigantes, y listo, muchachos, preguntas. Profe, ¿cuál es una escala de un detalle? Es de, normalmente de 30 para abajo, para llegar a uno, entre más se acerque a uno, más grande del dibujo. Listo, ¿qué otra pregunta hay, muchachos? No te acercas a escuchar, qué pena. Es que un compañero escribió una pregunta en el chat, profe. Ah, ya, ya miro, ok, ok. Miremos a qué dice por acá el chat. Sí, claro. La próxima semana, ustedes pueden mandar una sola si quieren, una sola práctica, donde esté, ¿qué? Pues donde esté la planta, donde esté la fachada, donde esté el corte, y donde esté el detalle, acotado. Con una sola que tenga todo, pues ahí cumpliría la 8 y la 9. O la manda separada, una práctica donde esté el corte, y otra práctica donde aparezca ya el detalle. Pero todo, mire que todo lo estoy haciendo sobre la misma casa, ¿no? No es que me invente otro nuevo corte y que me invente otro nuevo detalle, no. Todo sobre la misma que ya venimos trabajando. Todo lo que vamos a hacer, todo va a ser sobre la misma casa que usted haya escogido para trabajar. Y cerramos, la próxima semana cerramos con la entrega número 9. Que hasta ahí es donde entra lo que es el parcial. Recuerden que el objetivo de las prácticas es que ustedes hayan practicado para el parcial. Eso no es nada más. ¿Preguntas, muchachos? ¿Cero preguntas? Bueno, de todas maneras, si aquí a mañana le sale alguna otra duda, pues se conecten mañana en la clase del viernes. Los que puedan. No es obligatorio. Simplemente estoy enviando las conexiones para los que necesiten preguntarse puedan tener un espacio más donde preguntar. Y por favor, vean los videos. No se salten los videos. En las diapositivas están algunos estilos de parciales. Les compartí algunos videos donde desarrolló parte de un parcial. Entonces, pues tienen toda la información para que no pierdan. Si pierden es porque no ha practicado. Ahí es donde me doy cuenta quiénes realmente se han sentado a hacer las prácticas o no. ¿Listo, muchachos? ¿Cero inquietudes? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchachos, que tengan una feliz tarde, un buen almuerzo y que les rinda todo su estudio. Nos vemos la próxima semana con el parcial. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.